Bueno, es lamentable decir lo que hace dos años vaticinado, que esta gestión regional lamentablemente no tiene un norte. De esta manera se pronunció el excandidato a la alcaldía de Aguaraz, Luis Coral Jamanca, sobre la gestión del gobierno regional, que en estos dos años no se están concretando proyectos de desarrollo para la región, indicó. Dos años más perdidos, ojalá que esos dos años los nuevos encargados logren enderezar en algo y que la región no sea sumida en esta desazón y este caos que nos ha tocado vivir ya casi 10 años. Luis Coral Jamanca dijo que en el gobierno regional existe mucha improvisación administrativa y el manejo económico perjudicando a la población de diferentes provincias de Ancash. Indicó además que esta crisis es generada por movimientos regionales que sin un plan concreto asumen el ente regional. Demasiada improvisación, justamente desde el inicio de lo que comentábamos hace mucho tiempo, los partidos políticos han prácticamente desaparecido en el Perú, se forman movimientos independientes regionales o locales que solamente tratan de llegar al poder y no tienen, digamos, planes bien definidos que puedan ser llevados adelante. Entonces, mientras haya un pequeño cambio, todo, nadie sabe qué hacer y todo Ancash está asumido en esa situación. Coral Jamanca manifestó que los consejeros regionales no están cumpliendo con su rol de fiscalizar y mucho menos de aprobar planes, proyectos y ordenanzas regionales para un desarrollo sostenible de Ancash. Pero no solamente fiscalizar, es una de las funciones. La otra de las funciones es que tienen que llevar planes, desarrollar planes de gobierno, aprobar planes y ordenanzas que permitan un desarrollo sostenible. Lo malo es que tampoco, al no haber un grupo compacto de consejeros que jalen, digamos, el tren hacia un solo lado, pues muchas veces por intereses personales los esfuerzos se ven desvanecidos. Dijo también que las autoridades regionales hace varios años no cumplen con la ejecución de proyectos de envergadura para diferentes provincias y solo se enfrascan en peleas domésticas por los cargos de confianza, dejando de lado las gestiones ante el gobierno central como hacen otras regiones del norte del país. Pero se llenan la boca solamente haciendo el diagnóstico. Lo que necesita es acción y saber, y para eso se necesita estar preparado, capacitado, de saber cómo se manejan los programas regionales, los programas nacionales. Los gobiernos nacionales tienen mucho apoyo, yo sé que están apoyando a muchas regiones. Las regiones del norte están recibiendo millonadas de soles, mientras que nosotros estamos inmiscuidos en peleas, digamos, internas, domésticas, peleándonos por un puesto, peleándonos por un cargo y no teniendo la mira puesta en lo que debe ser el desarrollo sostenible en nuestra región.